¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya va, ya un momentico. Antes tenemos que dar las gracias por todo lo bueno que nos pasó este año. Tenemos que agradecer por la salud, por la amistad, por el cariño de los amigos, por ese trabajo que nos encanta y por los sueños cumplidos. Y también gracias a ustedes por su apoyo y por estar siempre ahí. Deseamos que tengan una muy feliz Navidad. Y un 2013 en familia, con muchas cosas que agradecer.